Pero como les dije, siempre tenemos en la manga el catéter de 30 y el de 60 centímetros. Es importante la anestesia tumescente a este nivel. Ahí estamos viendo la... No quiero marcar a nadie con el punto de vista. Justamente ahí estamos haciendo la anestesia tumescente a nivel del callado. Y es importante acá la energía que vamos a aplicar. Acá estamos aplicando 120 grados centígrados.